Tú has nacido como una sultana, nunca lo olvides Eres la sultana, María, serás más poderosa que yo Nadie podrá darte órdenes Eres una sultana, cariño, y naciste para hacerlo Y la sultana Shagrazad y la sultana Adice tienen más poder que tú aquí Cuida tus palabras, María, no olvides a quién tienes frente a ti Y usted tampoco debe olvidar a quién tiene frente a usted Soy la hija del sultán, Suleiman Regresa a tu palacio Cuando quiera irme, me iré A mí nadie puede darme órdenes Si me haces enfadar aún más Juro que te arrepentirás de todo lo que estás diciendo Usted es la que se arrepentirá Mañana por la mañana abandonará la capital Se irá y nunca más regresará Todos siempre dijeron que eras igual a Hurrem Ahora eres más que igual a ella Te convertiste en ella Ni convínculo que nos une a su majestad Mientras él no está aquí, no quiero ver su rostro ni tampoco oír su voz ¿Con qué derecho evitarás que yo venga? Yo no soy como las otras sultanas Soy la hija de Suleiman y de la sultana Hurrem No solamente puedo expulsarte del palacio, sino que de la capital Y veremos quién me desafía